Es que no queremos ser, que no queremos ser, que no queremos ser mejor que ayer Y hemos decidido que, que no queremos ser, que no queremos ser mejor que ayer Que no queremos ser Que no queremos ser Que no queremos ser mejor que ayer Y hemos decidido que Que no queremos ser Que no queremos ser mejor que ayer Que no queremos ser mejor que ayer Enrique Manatesta En lo nuestro, sus ideas, ni ejército, ni policía, ni autoridad Sin Estado, el rincón mal atesta Todos somos hoy, el rincón mal atesta Soy yo, el rincón mal atesta Todos somos hoy, el rincón mal atesta ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!